Y por último, defendiendo a un mayote libre Desde que despeje el camino Cuarta etapa, 70 kilómetros Este año fue más difícil que el año pasado Pero fue realmente disfrutable Hay algunas partes que recuerdo desde el año pasado Y con un alto nivel de riders este año Para el campeonato de España Los riders están en muy buena forma Y estoy muy contento de ganar de nuevo Y espero volver al año Voy a la primera vez Y intento de nuevo, y de nuevo Y empujo a mi propia sensación Y creo que fue el mejor idea para hoy Y también disfruté de los trails Fue muy bonito 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 Fue muy bonito